Volaré, cantaré Eh, comida Para mí Oh, no No me digas más, vagonetas, ¿verdad? Y habrá que llevar una bola hasta aquí ¿Dónde están las vagonetas? No, no tengo el pollo Vale, tenemos una bola Vale, esto pinta fácil Chequeame esta Ponemos la bola en los raíles Y como es una bola Vale, ¿y aquí qué? Aquí obviamente no cabe Pero le hacemos unos raíles A cada lado Uno aquí Y otro Así no lo quiero poner Porque está mal Pero bueno, le ponemos incluso más Ya que nos lo proporciona el juego Le ponemos aquí otro Aunque no ha quedado como yo quería Esto está torcido Bueno, pero vamos así Tipo Poniéndolo así Sí, sí valía Ostras Y ahora aquí Vale Vale No, porque yo nunca he llegado a hacerlos La verdad Los Wind Bomb Esos Vale, yo el juego este me lo he pasado un par de veces Luego Hice las teorías De los Zonan y todo eso Y acerté Y no veo la gente aquí diciendo Ostras, llevaba razón A ver A ver Tú chequeate esta A ver A ver ¿Qué estoy haciendo? Pues no lo sé Ahora veremos La técnica del despertar Ahora me la pongo Espérate Cuando pegue esta cosa Está un poco torcido esto Bueno, digamos que lo quiero poner así No veo Miyamoto Por Dios No ¿Qué hago? Chuparla A ver A ver Que me pongo tremendo cosplay Ahí está Esto al final Era engancharlo Sin que se caiga ¿No? Ya está 400 400 Digo A ver Esto fuera A tomar por culo A tomar por culo Y esto con ponerlo así valdrá Voy fue el suar Voy fue el suar Lo que va a hacer